Peso 63 kilos, pero cuando estoy en competencia me cuesta mucho mantener mi peso, ojo, también es una lata, yo debería llegar con 63 compitiendo, a veces llego con 62, 61, lucho para estar en ese peso, porque subo hasta 65, no puedo subir más, es mi somatotipo también. Jordan, un beso para ti, no los puedo leer a todos chicos, soy medio ciega, a ver, ya respondí que no conozco a Argentina, y bueno chicos, ¿qué comida es más mejor? No se trata de una comida mejor, Junior, sino de cómo ordenes tus comidas, tus macros, sobre todo, acuérdate del carbohidrato, acuérdate de la proteína, acuérdate de las grasas, el cuerpo necesita sus tres macros, y sin olvidar tener presente los micronutrientes también, que son las vitaminas, esas eran las pastillas que yo tenía como tomando en una mañana, que tomo usualmente, son micronutrientes, son multivitamínicos, sí, sigo modelando cuando se puede, haciendo catálogos y todo, desfile es raro, porque bueno, ahorita no hay tampoco, pero cuando se pueda, sí, se da el tiempo, sí. 12 kilómetros, wow, tú manejas, pero no sé, ¿en qué estado estás el chino? ¿Cuánto peso tienes y qué talla? ¿Cuánto es tu talla? Callao, Roberto de Callao, un beso para ti. Saludos de Maya, para Madrid también, muchos besos para todos los que se conectan. Jeremy de Pamer, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, exacto, la gente por venderte dice que compres cualquier suplemento. Bueno chicos, ahora sí me despido, ahora sí me despido, no puedo leer más porque me están apurando las reproducciones, mis amigos. Espero que sigan pasando un lindo día, a ver, me voy a ir hasta los últimos mensajes ya, porque ya no leo. Bueno, por interno me siguen escribiendo. Un beso para todos chicos, ya espero, y chicas, espero que también se conecten las chicas que me hagan preguntas. Porque las chicas me hacen preguntas solamente por interno, tienen miedo creo, no tienen vergüenza. Deberían hacerme preguntas por acá para yo poder responder, también en los videos, los comentarios. Huyen creo, hasta los chicos. Bueno, un beso para todos, que tengan, que sigan teniendo un excelente día, súper productivo, y todas las bendiciones del mundo para ustedes. Por favor, sigan entrenando fuerte, ya saben, aliméntense bien, no me defrauden, y beso para ustedes. Chao.